Con el posicionador para sensor de la marca ZT Dental es más fácil tomar tus radiografías. Si tienes dudas sobre el uso, quédate hasta el final de este video para resolverlas. Una duda recurrente es la ubicación para cada aditamento. Debes saber que los colores no son casualidad. Cada color tiene un diseño adecuado para un uso específico y una posición en el aro que es indicada por un elástico del mismo color. El rojo es ideal para radiografías ByteBeam. Solo debes colocar el sensor en el sujetador y luego posicionar el dispositivo. Este permite trabajar en ambos lados de manera sencilla. El color amarillo es idóneo para el sector posterior, permitiéndonos posicionar el sensor en el sector inferior izquierdo y superior derecho. El color naranjo, por su parte, complementa el sector posterior, permitiendo posicionar en el área inferior derecha y superior izquierda. Por último le hablamos del color azul. Este es indicado para el sector anterior, tanto superior como inferior. Así de fácil es usar tu nuevo set posicionador. Recuerda que si tienes dudas puedes comunicarte con tu ejecutivo de ventas o servicio al cliente y así te ofreceremos una solución efectiva. Hasta pronto.